Oigan, oigan ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Ay, ya veo algo! ¡Aquí voy! ¡Oh, sí! ¡Puedo ver la cuarentena! ¡Esto sí que es brutal! ¡Puedo ver todo! ¡Y te veo a ti! ¡Ya te encontró! ¡Mi vida se ilumina! ¿Puedes verme? Ay, lo siento, no funciona así ¡Painy! Ok, que Dory gire a la izquierda ¡Que gires a la izquierda! ¿Izquierda? ¡Recto! 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 ¡Derecha! 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 ¡Mareo! ¡Alto! ¿Qué? Empiezo a ver otra cosa Abriré la imagen ¡Ay, por Neptuno! ¡No está sola! ¿Qué? ¿Qué es? No lo sé, pero va hacia ella ¡Ay, no! ¡Dory! ¡Escapa! ¡Hacia el otro lado! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No, mi derecha! ¡Ay, no! ¡Se dirige hacia esa cosa! ¡No, Dory! ¡Al otro lado! ¡Muy bien, Dory! ¡Vienes derecho a nosotros! ¿Qué? ¿Que vaya a la derecha? ¡No, no derecha! ¡Ay, no quiero ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dory! ¡Marlios! ¡Dale! ¡Ridia! ¡La está masticando! ¡Se la está comiendo viva! ¡Ay, Dory! ¡Está bien! ¡Increíble! ¿Cómo dieron conmigo? ¡Aquí una almeja chiflada! ¡Que hablaba sin parar! ¡Los dos lentamente nos alejamos y entramos en las tuberías! ¡Y luego seguimos buscando! ¡Oh, Dory! ¡Lo lamento! ¿Qué? ¿Qué fue esa cosa? ¡Un segundo! ¡Yo contesto! ¡Descuido! ¡Qué lamentas! ¿Qué? ¿Sigues a oír? ¡Ay, amarilla Nemo! ¡Papá! ¿Oíste eso? ¡Dory sí habla cetáceo! Ya escuché. Y trae a mi mente momentos de mucho miedo. Así que hay que salir. Yo digo que... Es por aquí. Síganme. Es hora de ir a casa. ¡Alto! ¡Alto! ¿Mis padres están aquí? ¿No están? ¿Allá están tus padres? Bueno, no exactamente no. La verdad, aún no. Pero sí sé dónde están. Y aún no sé exactamente cómo llegar. Pero sé que me están ayudando a bajar a cuarentena. ¡Cuarentena! ¡Exacto! Oh, y conocí a un septómodo. Súper gruño, pero en su interior sé que es tierno. Y me llevo a la exhibición. La exhibición. ¿Dory? ¿Creen que mis padres quieran verme? ¿Qué? ¿Por qué no iban a querer? Porque... Los perdí. ¡Dory! Tus padres se pondrán muy felices, en serio. Ellos amaban cada pequeño aspecto de ti. ¿Eso crees? Te digo, ¿cómo dimos contigo? ¿Algo sobre una almeja o...? No. ¿No? ¿Una ostra? No. ¿Molusco? No. ¿Se parece? No lo sé. Una almeja. Todo iba empeorando cada segundo. Hasta que Nemo dijo, ¿qué haría Dory ahora? ¿Por qué dirías eso? Porque desde que nos conocimos, tú me enseñaste a hacer cosas que jamás soñé que podría. Cosas muy locas. Como burlar tiburones y saltar sobre medusas. Y también encontré a mi hijo. Tú fuiste quien hizo que pasara. ¿Eso crees? Yo no tenía idea. ¿O lo olvidé? No, no lo olvidaste. Yo jamás te lo dije. Y de verdad lo lamento. Pero Dory, por ser justo quien eres, estás a punto de encontrar a tus padres. Y entonces estarás... de... de vuelta en casa. Oye, ¿significa que es hora de despedirnos de Dory? Sí, Nemo. Es hora. Es hora. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!